El Krohata, Filip Tonsinic Rijs, Rijs se frena para el tiro de Oskana Kopponen, Kopponen balón abierto para Per Peroglu Per Peroglu va a jugar para Eriksson, triple de Eriksson, dentro Se ha podido estrenar en el partido, los primeros puntos para Moravan Ahora buena agenda de toda la asa que ha salido con Kopponen Brad Tolesson, Kuruks, ojo a este jugador, joven jugador letón Pero de una extraordinaria proyección Per Peroglu y ante Tomic Brad Tolesson, Fintano, encuentra a Rodion Skuruks Jugando para Tomic, el tiro de dos, Kopp Senna, jugando para Rijs, trece iguales Va a recibir Wesley Senna, medio bote al brasileño Rijs, mueve para Marcus Eriksson Y el triple es de Pau Rivas, dentro Demostrando estar en un excelente momento de forma Bostian Nachbar El balón para Wetteri Kopponen Con el balón en su poder A Rivas Interior para Tomic El croata que amaga para buscar uno contra uno Sigue ante Tomic, a la media vuelta de la canasta de Tomic Sherry también en cancha Sherry que es el nuevo base Hace pocos días A Sevilla Ganasta de dos Los jugadores han jugado todos En el Barça-Lasa Nidorci Que sale de una lesión En el momento los jugadores del filial 26 a 28 en el marcador La verdad es que el último triple de Rijs ha sido con muchísima fortuna Pero Kopponen tiro de dos Aquí pone este marcador de 32 a 27 Para Toleson Cuándo para Rijs Rijs con Kopponen Otro triple de Kopponen Dentro Executivos Kopponen Para Estefan Peno El balón para el triple de Marcos Debutó también en la liga indiesa con el Juventud de Badalona Entrado Estefan Peno Ahí tiene el balón el croata Banda para Kopponen Este es Kuruks Para Petri Kopponen El balón interior para Wesley Senna Canasta de Senna Manga David Jelinek El de Vereno que ha agajado detalles de su calidad Lo pone y juega para Rijs Rijs Pedir la bola a Kuruks Sigue Tiger y Rijs Rijs Ayudándose en el bloqueo de Senna Rijs Se juega el triple Rijs Dentro Los dos tiros libres Y ajustando un poco más el marcador Pau Rivas jugando para Estratos Perperoglu Perperoglu Se quedó sin bote Abre para Pau Rivas De nuevo con Perperoglu Perperoglu Para Pau Rivas Triple de Pau Rivas Dentro Y que de momento Haciendo la pretemporada Con el primer equipo Ante las ausencias En el juego interior Que tiene el Barça Lassa Es Rijs Jugando de nuevo para Senna Aro pasado Canasta del Brasil Trescientos Lucas Orich Jugando Tomic Ante Tomic para el tiro de dos Canasta de Tomic Estranija Milosevic Tomic Palón abierto para Koponen Koponen con Rijs Rijs para Eriksson Eriksson interior para Tomic Y Tomic dentro de la zona El jugador hienense Tomic Muy abierto Jundo para Pau Rivas Rivas para Rijs Triple de Rijs Dentro Jundo para Pau Rivas